Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja tu imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? 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 ¿Qué nombre creo? Yo si me... Radio TV punto MX presenta A callar y a escuchar ¡Que Mexclando va a empezar! Deben traer actitud de viernes. Aquí hay una pregunta que ya tenemos que contestar todos. Hoy es viernes y hoy toca, ¿te toca? Me toca. ¿Te toca? Esperemos. Ok, ¿te toca? Supongo. ¿Te toca? Amigo, ¿te toca? Sigo esperando. ¿Sí? Qué bueno que me brincaste, perfecto. Sí, qué bueno que me brincaste. Pues dichosos aquellos que les toca, yo por mi parte los invito a todos a que nos sigan a las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Mexclando México y en Twitter como arroba Mexclando. Caravana Fantasma en cabina señores y nos va a estar contando pues todos sus proyectos que traen en puerta. Más adelante. Aparte ya traen look acá. Sí, 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 sí. Muy especial porque nos van a pregar. Nos van a chismear. Ahorita chismear. Nos van a chismear de qué se trata porque ya vienen acá como muy... Nuestra ropa de diario pero... Sí, así, así. ¿No han sido tiempo de que salen? ¿Así de guapos están en siempre? Sí. No, pues con razón les toca chicos. Ya decía yo. Ya decía yo. Ya decía yo. Me voy a vestir así a ver si a mí me toca. Les toca... Vas a ver que sí. Les toca ir muy ad hoc al programa que vamos a tener el día de hoy porque vamos a estar hablando sobre el ligue. Estar fuerte, estar fuerte. A ver, pregunta. ¿Novios? Bueno, más bien, ¿tienen novia, casados, solteros, viudos, dejados, arrepuntados? ¿Cómo están? O en proceso del ligue. No, yo tengo novia. Y yo también. Yo me voy a hacer para acá. Él es mi novia. ¡Ah! Con razón los días y de... Yo tengo novia y volteo de la silla. ¿Vale? Se quedó. Sí, yo mi dedo, pellizcó así. Sí, sí, sí. Con novia y novia. Ya ahí se acaban. Sí, hasta ahí. Ya que no se paraban ahí. ¡Ah, chico, permiso me va a sentar acá! Como que de este lado es del salado. Como que de este lado. Pues yo quiero contarles que la semana pasada estuvimos regalando boletos para el infierno y nos fuimos a ver a Rodrigo Magaña, el infierno. ¡Qué bárbaro! Monólogo, pero increíble. Increíble. Una obra en el coro Shakespeare, que la vives, la sientes. Y, pues ya saben, todos los jueves, dos por uno para el infierno a través de Ticketmaster. Porque sí vale la pena. Sí, aparte, bueno. Sí. Yo no pude estar en la obra, pero vi bastantes comentarios. O sea, te vuelve loco. Te da miedo, te vuelve loco. No sabes, te pone en una situación incómoda a ti como público. Porque de repente hay por ahí una parte de la obra que tú dices, ¿Qué onda? ¿Qué hago aquí? ¿A qué vine? Yo creo que mejor me voy. Me voy. Pero vale la pena, termina la obra y entiendes todo, entonces... Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Así es. Y, pues, súper recomendada a Rodrigo Magaña, es garantía de... Súper actorado. De que te vas a llevar algo, ¿no? Así es, porque detrás de todas las personalidades, detrás de todo lo que hacemos, lo que decimos o lo que vivimos, siempre hay una experiencia. Entonces, es por eso que actuamos así. Y justamente el infierno nos lleva a ver qué fue lo que pasó con esta persona y el porqué es así. Entonces, creo que nos va a hacer también reflexionar a todos ciertas conductas que a veces tenemos, inconscientes, que decimos... Que a lo mejor nosotros no vemos y las demás sí, y es por algo que vivimos. A mí me gustó la frase de que cada quien tenemos nuestro propio infierno. Como si es. Que realmente de eso platica, ¿no? De eso habla esta obra. Pero, pasando a temas más. Más o menos. Ya no tanto infierno. Ajá. Ya no lo vas a mandar al infierno. Comida. ¿Ya comieron? Sí. No. Híjole, entonces sí. Morrando bien, apachurados, chanchos. Entonces sí es tema del día de hoy, ¿no? Porque es ahorita, ¿no? Ya ellos... Nos dijeron que aquí nos iban a traer algo. Sí. Sí. Pues también nos estamos desgastando. A nosotros también. A nosotros también nos dicen, ¡Chino! ¡La comida! ¡Chino! Un saludo para el chino que otra vez está en controles aquí en Mexclando. Y, eh... ¿A dónde llevan? O sea, ¿a dónde van? ¿Qué comen cuando van a ligar? El caviar. ¡Ah! ¡Ah! Me va a empezar a apuntar para acá. A ver si me lleva el caviar. ¿A dónde se van para ligar? ¿Con la novia? ¿Dónde ligaste tú? Bueno, los que tienen novia, ¿a dónde ligaron? ¿En un restaurante o en algún...? Pues, bueno... ¿Vas tú, no? ¡Vamos! 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 No, pues yo creo que la primera vez que salimos a comer fue a un casino. ¿Al caliente? Porque la comida estaba más grata. ¡Ja, ja, ja! Pero aparte el nombre, ¿no? ¿Dónde van al caliente? ¡Al caliente! ¡Ay, Dios! Pues sí, sí aplicaba, ¿no? Sí. ¿Y tú, para allá quién? Yo... Bueno, me la fui ligando en la universidad. Pero realmente todo pegó en un viaje a Huatulco que hicimos juntos con la escuela. ¿Todo pegó? Todo pegó. ¡Ay, Dios mío! ¿A quién nos referimos con el todo pegó? Sí, que se pegó. ¡Nomás no me digas! ¡Se pegó! ¿Pegó y repegó o nomás pegó? No, no, no. Lo normal. Creo que no llegamos a Huatulco. ¡Ah! Era mucho viaje. Ajá, ok. Se pegó el asiento. ¡Ah, bueno! ¿En dónde les gustaría de comida? O sea, ¿tienen algún lugar...? Yo sí tengo como muy definido el tipo de restaurante en el cual me podían ligar. ¿Dónde hay caviar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dónde hay caviar! Entonces... Porque me encanta. Pero ustedes, por ejemplo... Pizza. Pizza. Casolón. Pizzería, sí. ¿Romántica es la pizza? Sí. O no. Depende de la cartera. ¡Ja, ja, ja! Es un factor importante, ¿eh? De cuánto... Puede gastar. Puede pichar. Puedes invertirle. Claro. No siempre se puede como con todo, ¿no? Los mujeres son muy sexismos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues yo creo que traes cesarín, traes recomendaciones. Sí, por supuesto. Aparte, para todos los presupuestos. Eso es lo más importante. Porque habrá unas que a lo mejor le echen ganitas y dígame todo lo que ahorra en el año lo gasto en una sola cita. O habrá unas que digan, mi reina, las hamburguesas de la esquina y eso es amor. Sí. Mira, yo creo que cuando quieres quedar bien, 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 cuando realmente quieres que pegue, entonces sí le llevas como a un lugar más, pues más nice, que le impresiona, romántico. Ejemplo, el restaurante del lago. ¡Ay! Chapultepec, ¿no? Tradicional, romántico. ¿Por qué es que ya cambié de nombre? Es bueno. Pues sigue estando en el lago. ¿Sabes qué pasa? Mucha gente lo ubicó ya como en el restaurante del lago. Ajá. Incluso hay por ahí un entrillo pegadito al restaurante y también tiene otro nombre y toda la gente es vamos al antro del lago, ¿no? Ajá. Es más, pregunta de quién sabe cuál es el nombre real. Claro. Todo el mundo lo ubica con el lugar del lago. Claro. El brunch, buenísimo, súper económico. La verdad es que a veces nos vamos por la apariencia de... Sí. Sí. No, 500 pesos aproximado por persona, bien, o sea, bien, comidita, bebida y todo. Creo que está... Cuando quieres llegar, sí, sí aplica. Pero no está tan económico, pero tampoco está como en el extremo de lo caro, ¿no? Está en un restaurante... Al nivel también está el Berlín. Ah, bueno, pero es que ahí es como cenita y vaya usted a ver toda la ciudad, ¿no? Esa está... No sé, como que está girando y así. ¿Sí? Sí les da esa onda de andar comiendo. Sí, cenadas y regresas la comida, ¿no? Es como comer en el carro, ¿no? Sí. Algo así, algo así, muy parecido. Más económico... Más económico y por aquí, por la condesa, es la casba. La caspa. Lugar romántico. Exacto. Tiene un promedio de 250 pesos de vestido, entonces está como más... Más accesible, digamos, ¿no? Como que, como gusta más para ligar. Y aparte uno aplica mucho venir a la condesa, la Roma, ¿no? Como para... Ay, vamos a pasear, vamos a taques, vamos a comer, ¿no? Es como la cita. Son romanticones porque los veo como muy... Ustedes quieren otro tipo de calientes por acá, ¿no? Somos del estado. Cocinamos en casa, ¿no? Eso. Ay, pero eso está más bonito. No, aparte sí, también enamora la quesadilla y la gordita. O no. Es el amor. O no. Un buen taco. Sí, sí, sí. Eso también enamora. Pero están de acuerdo que la chava que va a esos lugares, o sea, si de repente las muchachas salen aquí y comen tacos y dicen, ay, está así, sí me enamoro de esta, ¿no? Que no tengan prejuicios, que puedan comer, tanto en un restaurante, a lo mejor para aniversario la llevas ahí, ¿no? Y si los invitan, todavía mejor. Ay, mira, con razón, a todo lo mismo. Por ejemplo, los pueden invitar al teatro. Eso mejor. ¿No? Está padre, también es romanticón y ir al teatro. Y más, si van a ver formas de amor, como lo dijimos nosotros la semana pasada. Sí, sí hay posibilidad. Obra que habla, obviamente, del amor. Y, pues, ¿qué más? Vamos a ver el... Aparte era un trío. Vamos a ver el reportaje y regresamos a platicar de formas de amor. Seguimos mezclando. Regresamos. Formas de amor, el musical de los noventas que te hará recordar las épocas en donde Pepe era el protagonista de bastantes amores imposibles y todos sabíamos que era un amor de papel. Flavio, Laura y Pepe son parte del triángulo amoroso que le dan intensidad a la historia y que, sin duda, son los protagonistas del soundtrack de la vida de los noventeros. Por supuesto, nos sentimos identificados. La Cristian y la Paulina, sin duda, son personajes que te harán reír a carcajada. Pero que reflejan los prejuicios de la homosexualidad y prostitución que se vivían en esa época. ¡Qué bonito es el amor! ¡Ay! ¡Como la ropa y Julieta! ¡Venga Julieta, gran puta, ¿verdad? ¡Ya te quedé sola! Esta apuesta te llevará por un viaje musical noventero en donde no podrás dejar de cantar temas común. ¡ Internet solve! ¡Ya te quedé sola! ¡Esto igual es un viaje musical noventero en donde no podrás dejar de hacerte queVER a él. ¡Suscrí, del怎么样! ¡Bombernam de un gordo! ¡Bombernam de un gordo! La historia original tenía un solo final, sin embargo en la primera temporada el público pidió tener finales alternativos Y se escribieron tres, haciendo la puesta en escena una puesta interactiva En Mexclando decidimos apostar por el final que nos gustaría tuviera la historia de amor Y la apuesta fue Pues como lo prometimos en Mexclando en vivo, ya estamos aquí en Formas de Amor Y yo voto por que se quede solo, es un desgraciado Y yo voto por que se quede con Pente Señores pues yo voto por que se quede con los dos, para que disfruten Y por supuesto el ganador indiscutible fui yo, pero así tú como nosotros puedes decidir el destino de los protagonistas Aunque en cualquiera de los finales estoy seguro que seguirá dejando al aire una sola pregunta ¿Se puede amar a dos? Dirigido y actuado por Sasha Moreno con un guion de Esteban Loza No te pierdas en el Teatro Hipódromo Condesa todos los sábados en punto de las 7 y media Formas de Amor Nosotras no somos prostitutas, le damos servicios a la comunidad Eres muy diferente Seguimos Mexclando Regresamos Señores pues eso fue Formas de Amor, un viaje que te lleva a los noventas Sí, sí Aparte de todas las canciones, está muy bien la selección, bien o nos dijo aquí la producción de Formas de Amor Las canciones están súper ad hoc, o sea el hecho de que se peleen con una canción de Faye por ejemplo Y regresen con una canción de Talía o una canción de Magneto o estos que dices Ay no, está bien bonita la canción, o a lo mejor te pasó, te peleaste y con esa canción lo mandaste a volar o algo, ¿no? Entonces todos estábamos, todo el teatro a full y todos coreando las canciones del mismo momento ¿Han aplicado a esa? ¿Que iba al teatro? No, 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 no Cortarla con canción ¿Apa pelearte? Sí, aplicar la canción y que se la dedicas Pero oye, sin que ella se entere Así, mientras yo estoy con mis cuates le dedico esta canción así de rata inmunda, ¿no? Mientras no existan Pues ya lo saben, Formas de Amor súper recomendable en el teatro Hipódromo Condesa Siete y media Así es, siete y media Aparte si se meten en sus redes sociales y todo eso tienen promociones Entonces, pues qué más, hasta ahí dos por unos para aquellas que quieren ir a ligar Al teatro está bastante padre Nada más no le digan a la chava así de Ajá, exactamente, así nada más se quedan en compré boletos para el teatro, ¿no? Así es Y por ejemplo, regresando al tema del ligue Sus ciudades preferidas para ligar Románticas O Pueblín Mágico Pueblos Mágicos Ciudad satélite Me salieron todos de satélite todos muchachos Me los va a encontrar ahí en una plaza muy grande, ¿verdad? Te juro Así vamos a ligar aquí a la plaza, ¿no? Ciudad universitaria Sí Sí Pero no son románticas para... Y ahí te echas en los campos ¡Ay Dios mío! En las áreas verdes Yo dije, ay Dios mío Con la rectoría Y aparte con el sombrerito aplicas la de... Sí ¿No? Sí Él lo dijo Estás aquí en una práctica, ¿verdad? De campo Yo creo que el top de las ciudades románticas Si no es la primera La que hiciste hasta arriba es Guanajuato ¿No? Sí Vamos a ver a tus tías Siempre hay romances Siempre como que... Y digo, no tiene nada que ver Sí, el callejón del beso Que es como el pretexto para atascarse ahí con... Cuidado chicas Si las llevan al callejón del beso Es para lo que dice César Para atascarse No es para la foto Si algo quieren Aguas como el callejón del faje Porque... El callejón del... Es que ese es el de al lado Das vueltita Y ya... Te encuentras a todos ahí No, aparte el evento este que hacen año con año También se presta como para ir a... Pues según escuchar como mucha cultura y música Pero pues no es como tanto, ¿no? También se presta a ir a ligar y a echar Sí, yo creo que las parejas Estas que prefieren como ir a pueblear Ir como muy romanticón y así Pues Guanajuato es buena opción Bastantes cuestiones históricas que hay por ahí Entonces el paseíto, museítos Comida muy buena A gustito un fin de semana, ¿no? Así es Para ir a ligar Aunque el Estado de México tampoco se queda atrás Estamos de acuerdo ¿Qué tal Valle de Bravo? Matizapán El muchacho está dando la dirección casi casi Y el Igar en el calle 57 de... Ahí los recibo Sí Ya se puso celoso, mira ya Ya nos estás invitando Ya los estoy adiscando No, pero Valle de Bravo también es un lugar ¿Conocen Valle de Bravo? Sí Está romántico, ¿no? Aparte entre el clima Acá la cuatrimoto Que llueve todas las tardes Por ahí, mucha pesada Sí, se presta para impiernar y para... Ay, Dios ¿No? Niño, ¿vas a conocer o vas a atascarte? Estamos hablando de lugares para ligar y para fomentar Para fomentar el amor Para fomentar ¿No? Oye, pero... Para incentivar la relación Ay, Dios mío Yes Que me den una clase Sí, mi reina No, pero yo soy romántico Y creo que para mí Valle de Bravo es como de los lugares Muy cerca En su versión romántica Muy cerca Muy económico O sea, de fin de semana a gustito Hay hoteles de todos los presupuestos Hay muchas actividades Tanto de paseíto como así Entonces, de pareja a gustito Para los que les gusta como el pueblo Como ir a pueblear y todo eso Yo creo que el tema de Michoacán es bastante bueno ¿No? Hay un pueblo ahí que se llama Lobo ¿No me equivoco? ¿Ya ven? Sí, o sea, vas Vas a Michoacán y puedes como visitar Saludos a las chicas de la hora ¿No? Y especialmente a... Puedes visitar varios pueblos Y realmente Visual es bastante agradable También estás como en una... La mayoría de ellos es como zona boscosa Como zona fría Entonces también como que se presta Aparte la comida es increíble también, ¿no? De la calle Los atoles y todas estas cosas que venden ¿Qué tal estamos? Hace hambre Cuéntanos ¿Eres de Michoacán o...? No, tengo este... Familia aquí de allá La familia de Michoacán Bueno, ¿qué es de...? La familia de Michoacán Sí, 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 sí La familia de Michoacán ¡En Chile, en chino! ¡Ya me dio miedo! Sí, no, es... Tengo en... En el oro Está culinando con Michoacán Entonces dentro de ahí hay una empresa Que se llama La Presa Brookman Y está alrededor de cabañas Está muy padre O sea, muy rusticón También fomentas el amor Ahí Sí, está muy padre La relación ¡En el todo y todo! ¡El muchacho! ¡Qué bueno! Conozco, no, está muy bonito Así se cabona Así está bonito Así conociste la cabaña Bien, bien, bien Cada rincón de la cabaña Cada rincón de la cabaña ¿Y quién más lo conoce? ¡Ah, y el lago también! El lago también, que bárbaro Los destinos de playa también, ¿no? También aplican Huatulco Huatulco Yo creo que depende también mucho De la pareja que te estás ligando, ¿no? O sea, porque hay muchas que son tranquilitas O sea, como que el despapalle No, no la llevas Pero no necesariamente tiene que ser despapalle O sea, puedes ir a cualquiera de estos lugares Y puedes ir a fomentar el amor O a ser romántico También puedes ir a la playa O que le den permiso a la muchacha también Porque luego que también le dan permiso a la muchacha Sí, ronchas ahí Sí, eso pasa, ¿eh? Así como Por quedar bien la llevas Y ella por quedar bien no dice nada Y a la hora de la hora Así Pues sí, mi amor, ¿qué te pasa? En urgencias En urgencias Qué fuerte No, no, no Pregunten antes ¿A dónde más? Yo creo que sí Los destinos de playa son mejores ¿No? A mí me gustan más los otros destinos Más boscosos ¿Más boscosos? ¿Más el frío? Más el frío, sí Más para tener pretexto No Mientras se fomente el amor Dice ¿Te gusta también playita? Los dos Yo soy de los dos Mira, caviar le gusta de los dos ¡Qué va! ¡Muchacha! Aquí está el hombre indicado No 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 Pero este, sí soy mucho de Bueno, yo frecuento mucho la playa Entonces Este ¿Qué presumido? No, si me la tenés Luego tantito Está bueno Ahí tienes tu cazota, ¿no? Los temas de terror también son como para Es el pretexto para juntarte, ¿no? Sí Ay, tengo miedo Y las películas Yo sí soy Exacto Yo sí soy Yo sí la película Pero yo aparte yo invito a la película Como para Ay, quiero ver eso Aunque Tú no llevas Es el pretexto Tú llevas al terror Es la forma sutil, ¿no, Roy? No, forma muy sutil como brada El abracito y Ay, tengo miedo, abrázame No, nada más espero así Los dos tienen miedo ¿Tú qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Híjole A las víboras A que no la abracen A que no me abracen ¿Tú a qué le tienes miedo, César? No sé No, no tengo miedo ¿Ustedes, chicos? ¿A qué le tienen miedo? A la suegra No, no sé Bueno, es a todos Pues más o menos Un saludo Un saludo Miedo, miedo Casi todo Generalmente lo sobrenatural O lo que realmente no conocemos Siempre existe como El nivel de miedo, ¿no? De temor Claro Entonces Yo lo animado también Pero ya lo demás son fobias Por ejemplo, las víboras y todo eso A ver, no es miedo ¿Miedo? Sí O sea, toleras tener una víbora cerca O sea, sí Pero yo Dependiendo la víbora Depende la culebra Depende la culebra y la víbora que se me acerque a la tolebra Pues esta vez me fui a un lugar exactamente que habla de los miedos De todos los miedos O sea, desde lo más pequeño ¿Y te dio miedo? No Porque iba solo No me dio miedo Pero sí está Sí está muy padre Muy cañón Y este ¿Qué les parece? Si lo vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Regresamos a platicar Reportaje No No Regresamos Regresamos ¿Qué es el miedo? Pues vamos a investigarlo juntos ¿Les parece? Abajo El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable Provocada por la percepción de peligro ya sea real o supuesto Se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los seres vivos Se puede temer a los objetos o a los contextos y también se puede aprender a no temer Desde los inicios del cine se ha intentado transmitir los miedos irracionales de la gente Desde criaturas mitológicas hasta historias fantasmales bastante terroríficas En Grecia eran expertos en crear criaturas mitad animales y mitad humanos Y una de las más famosas criaturas es la medusa Que su mirada convierte en piedra a todo aquel que la miraba a los ojos La gente suele crear leyendas de criaturas imaginarias o exageradas Tales como las sirenas en todo el mundo Y el chupacabras en México El diablo, Satanás, Lucifer o Pazuzu es el máximo exponente del mal Sus características más comunes son los cuernos enormes saliendo de su cabeza Y unas alas gigantes, patas de distintos animales y un cuerpo grande e irreal Una vez más constatamos que en México se viven historias de películas Los vampiros Seres no muertos que sin lugar a duda son los favoritos de las cintas cinematográficas Y han causado terror desde hace muchos siglos Al igual que las brujas, mujeres con poderes mágicos y curativos a base de pociones Y los licántropos, hombres que se convertían en lobo, en luna llena Pues esto es solo una probadita de lo que es el Museo del Miedo Les invito a que lo conozcan aquí en la calle Moneda número 2 frente al Templo Mayor ¿Y ustedes a qué le tienen miedo? Seguimos mezclando, regresamos Pues... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Ya les dio mello ¿Sí? ¿Te da miedo? ¿Verdad? Eh, este, te digo, a mí no me dio miedo Pero está muy padre, o sea, lo... O sea, todo lo que representa el lugar La música, el ambientecito, o sea, está muy, está muy padre Sí, sí te pone en contexto Sí, sí te pones como que... ¿Han ido ustedes al Museo del Miedo? No ¿Sabían que existía el Museo del Miedo? Sí, pero no ¡Ay! Bueno, ojo Sí, para convivir Pero entonces sí, Ambientation acá ya bien planeado O sea, y aparte, o sea, como todos los escenarios están como muy bien hechos Hay una partecita, de hecho, que... O sea, no la puse aquí para que se la echen cuando vayan al museo Este... Es el escenario de la película de Apocalipto O sea, cuando los están poniendo así, ya pintados de azul y les van a sacar, o sea... Y te digo, todo eso habla de todos los tipos de miedo que hay Ok De todos los tipos de miedo, o sea, imagínate el miedo que tiene el sujeto que le van a sacar el corazón, ¿no? O sea, y... Pánico, me estaría... Ya no me, ya no me mate, ya Hijaos de penda Sí, o sea, está muy padre, muy increíble Y aparte, o sea, te dan una audioguía Entonces, o sea, tú vas, este, viendo y nada más puchas el numerito Y, o sea, te va explicando exactamente todo lo que... Te va narrando O sea, señoras, no tienen ni siquiera que leer Un museo que no te hace... No, 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 es que... ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a las placas en los museos? O sea, vemos y no entendemos, pero le seguimos y le seguimos Y está bonito o no está bonito Pero te acercas con Dios por la primaria, ¿no? Ahí de China, copiate todo de la plaquita Nadie leía nada, nos estabas así de... Ahora la modalidad... Ahora ya, ni siquiera lo transcribes, exacto Tomas foto y listo, ¿no? Entonces, ahora ya puedes irlo escuchando Sí, ya con el audioguía está súper, súper práctico ¿Está maravilloso? Nada más que no vaya al chino, porque al chino, pues ya, no se escucha Hoy no te escuchamos al chino Caray Y pues ya sabes, bueno, bonito y bueno A ver, como a mí me gusta Increíble 50 pesos los adultos ¡Qué barato! 35 niños y mayores de edad Y con estudiantes, digo, con credencial de estudiantes y de maestros 35 también ¡Barato! Abierto de lunes a domingo, de 10 a 6 ¿A dónde? Está en la calle el licenciado Primo de Verdad Y este, número 2, está justo al ladito de la catedral Así que no hay ningún... En el mero centro histórico En el mero, en el mero centro histórico Aparte, bueno, toda la arquitectura del centro da alguna cita a miedito, ¿no? O sea, sí es como muy... Digo, la época en la que están construidos Sí era como muy ostentoso Todo muy oscuro Luces quizá no tan profundas como ahora Y yo creo que sí ha de estar... Sí, sí da miedo Pues vayan con cuaderno, mijos Porque si era miedo Para que se abracen Para que se abracen Vayan con cuaderno Y pues está muy padre porque abarca todo Por ejemplo, desde los griegos Hasta los vampiros, hombres lobo, medusa Está muy padre Y vayan a verlo Vayan a ver los museos Porque ya saben que está súper padrísimo Y nuestra cultura está increíble Así es, pues muchísimas gracias Roy Por el reportaje de esta semana Muchas gracias por traernos miedo Por traernos miedo Nos vemos la próxima Así es Nos vemos la próxima semana Con más de Roy Y pues tenemos ya mensajes en redes sociales Yo quería mandar un saludo bien especial Porque nos escuchan desde Guadalajara Eso sí es cierto Desde Guadalajara Así que quiero mandar un beso A mi querida Fer Muñequita, te mando un beso corazón Y también por ahí a la señora Celia Y a Carolina Y a toda la familia del niño Y a todos los que nos estén viendo por allá Aldo que nos está escribiendo también en redes sociales Y pues para poner y subir el tono de esta cabina Un poquito más La temperatura de esta cabina Ya llegó aquí Yesenia Ay Dios Ay hola Hoy es viernes y toca ¿Te toca? ¿Ves? Sí toca Te brillan los ojos Te brillan los ojos ¿Así te toca? Todavía no Todavía no Pero ahí está afuera Que sí le toca Ahorita saliendo le toca Hoy sí toca Mientras no sea regaño por portarte mal No, no, no Al contrario Yo no soy coqueta ¿Por qué les está diñendo el ojo a todos los muchachos del caravana fantasma? ¿Se vio? Se vio ¿Sí se notó? ¿La vieron? No No los va a regañar No los va a regañar No Hasta eso fíjate que no Es parte de ligue Yo me aporto muy bien Es parte de ligue nada más ¿Eh? ¿Ustedes cómo ligan? ¿Tú cómo ligaste? Pues ¿Cómo me ligaste? Dímelo Yo creo que todos ligamos con la música Sus técnicas de ligue Con música Con música Es buena técnica Sí Bueno, pero tú sabían O ustedes sabían que Cualquiera que sea la forma o la técnica del ligue Todo tiene que ver con la bioquímica Algo había escuchado que es algo que no puedes controlar No, no es el famoso No sé qué sucede El horóscopo El horóscopo La famosa química de la media naranja Por eso se llama química, ¿no? Por eso se llama química Porque definitivamente, aunque tú no quieras Tiene que haber un encanto Un cierto encanto con la persona que tú estás viendo Para hacer más química No puedes dar el encanto A la cartera, ¿no? También También A la bonita letra que pueda tener un muchacho Puedes dar a los bonitos ojos verdes de las personas ¿Por qué no? ¿No? No se sientan mal, muchachas No, no A ver ¿Te quedas? Yo estoy divertido Pero ya Pero ya Ya te andas ligando No, no es cierto Entonces es culpa de la bioquímica Que se fomente el amor Y que no te puedas controlar Y entonces esto de poner el cuerno Todo esto es culpa de la bioquímica Todo, todo es O sea, toda la necesidad de interactuar Viene desde que tú tienes Hay un sexólogo Joe Money Que decía O que dice Que Todo es como un mapa mental Que nos vamos formando los seres humanos Entre los cinco y los ocho años Ok Entonces tú ya tienes como Como identificado Como esta parte donde te dicen ¿Quién es tu tipo? Ajá, claro Ah, no, este no es tu tipo No, no es que no sea tu tipo Es que tú ya tienes en la mente Un mapa mental Ya sabes que te gusta y que no te gusta Bien hecho Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta Y entonces tu cuerpo Permite o no que se despierte Esa bioquímica que se puede dar Con lo que tu mapa mental Ya tiene bien establecido Ok Si no de plano Por más que quieras forzar las cosas No más no Es cuando no funciona No más no Cuando no tiene ese que, qué sé yo Es que aparte es algo bien cañón Uno lo dice Es que hay algo que no Ni sabemos nosotros mismos qué es Pero sí es entre una atracción Un gusto Pero a la vez dices Ay, no sé qué pasa ¿Les pasó? ¿A los que tienen novias? ¿Sí ha pasado? Sí Sí ¿No te acordó? Sí El otro día hablábamos César ¿Te acuerdas? Que decíamos que de pronto Bueno, pues hay quienes dicen Que hay momentos de calentura Por supuesto Pues sí hay momentos de calentura Pero ese momento de calentura También tiene que ver con tu bioquímica Es culpa de la bioquímica No es que uno sea caliente No es que uno sea caliente Es la bioquímica No, no Esta necesidad realmente Esta necesidad que de pronto entra en el interactuar entre las personas Pues es parte también, te digo, de lo que tú vas como Tus hormonas van despertando Se va habiendo realmente una identificación con la otra persona Si no existe, ¿cómo entonces puedes disfrutarla? No las puedes despertar Por supuesto Y sí pasa Porque hay veces que conoces a alguien Y desde que lo conoces Y dices Yo no sé qué Hay algo No, dices Me la tengo que echar O sea O no Nosotras O no O no Es la verdad Chino Sáquemelo Hay otra Mucha más gente Que lo conoces Y dices Bueno, pues ni aunque me ruede Exactamente O sea Pues no Es lo que te decía Lo sientes Entonces esta cosa Esta vibra Y esta química Justo que dices Lo acabo de conocer Y ya se generó algo bien cañón O sea Como que este Algo bien cañón Que te tienes que detener Se despiertan Se van despertando las hormonas Y vas a decir Ay 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 Pero además los hombres Son más susceptibles De enamorarse Ya ven muchachas No es culpa de nosotros Dios mío Facilotes Muchachos Tienen mapas mentales Como más amplios Más amplios Ellos de chiquitos Vieron así la gama amplia Entonces no tienen problema De nada Sacaron un pantonero así Exacto No discriminamos Rubias lo que sea Entonces Somos de mente amplia Todos los colores Eso sí es real Las mujeres sí tenemos Como muy claro Estoy haciendo como Estereotipo ¿Sí lo creen? ¿Sí creen esto? Tenemos muy claro el estereotipo Sí Los hombres somos más Más chéveres Como más fáciles Lo que caigan Lo que caigan Lo que caigan Lo que caigan También Es culpa la bioquímica Ahora lo aprendimos Y las cervezas Damos más chances Exacto Damos más chances Ay qué bonito Ay qué bonito Dicen que creen En la igualdad de oportunidades Exacto Todos tienen que tener La misma oportunidad Sí Definitivamente Pero bueno Pues yo no creo mucho En eso O sea que es cosa De la bioquímica Que te encuentres Alex Con una muy similar a ti Claro La bioquímica Y que tú Te busques a Alex ¿No? Vaya Que vaya como muy Oye estás repitiendo modelito No 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 Estás repitiendo modelito Es que es Así me gusta Así lo traigo yo en la mente ¿No? Así me gusta Claro Y luego por eso te dicen Es que ese no es tu tipo Bueno Puede no ser tu tipo físico Pero de pronto La bioquímica Si funciona Eso es diferente Eso no se ve Eso no se ve Pero también está Este nivel de las hormonas Del manejo de las hormonas ¿No? Porque hasta los olores Hasta los olores Pueden hacer despertar una hormona Sí, sí, sí Por supuesto Ahora si se pone en inglés Lady Ay papá O la otra Antes de caballero Pero mona Sí Es el ligas porque ligas Pero no sirve Claro Me dijeron Me dijeron Sí 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 Yo te voy a traer un amigo Buenísimo Bien buenísimo Sí Ya te estás tardando Y es No es cierto No es que los haya probado No 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 es que los haya probado Las versiones en spray Yo vi las pruebas Nada más Así en una sesión de grupo Yo nunca las No supiste nada En serio Focus group Focus group Está bien Parte 10 Entonces bueno ¿Cómo ligamos? Híjole Pues gracias a la bioquímica Gracias a la bioquímica Ya estoy confundido Yo también Ya no sabe No bueno Pues ligamos en el momento Que se nos despiertan las hormonas En el momento en el que nos encontramos con una persona Que es nuestra media naranja Y bueno pues Se nos da De pronto Se da Se fomenta el amor En todos estos lugares que ya platicamos Es que se da Se da Es lo que yo decía O sea si vas con alguien Que la bioquímica es muy fuerte Pues no vas a ir a romancear a la cabaña Que está en la presa Por supuesto que no No te vas a ir a ir a la cabaña Yo creo que me voy Ni tampoco lo vas a llevar a comer caviar No Esa es otra cosa Nunca Te voy a decir que es caviar No me alcanza Son frijoles Son frijoles Son frijoles Son frijolitos No bueno Lo que sí les quiero decir Es que esta parte También de la bioquímica Tiene como dos partes Una Es Lo que sí te hace ya enamorarte Que llegas al enamoramiento Que llegas a querer vivir Con esta persona Que es la parte bonita Que ya ves a futuro Chulo, bonito Pero también Pero el enamoramiento fuerte Dura nada más entre dos y tres años Exacto Después ya viene entonces Como un relax en la relación Ya te echaste el paquete querido Pues entonces ahora Ya lo destapora Se lo come todo A los 20 años de casado 30, 35 Y dices bueno Y tienes que seguir pensando Lo que dijo Carlita Y entonces te pones Tus cero monos Ya empieza a buscar uno El truco de la abuela Oye Tampoco me trata No 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 Chula hombre No las abuelitas son las de Ay de mi hija Ponte la faldita más chiquita Yo me quedo con tu frase Ya lo destapó Ahora se lo come todo Sí, ya si ya lo destapó Ya manoseó Ahora se lo quede Ahora se lo termina ¿No? Chupado ya nadie lo quiere Yes, pues muchísimas gracias Por traernos esta Que le he hincho aquí No, bueno Y luego para instruir A un hombre humano Que se siente No sienten como Sí Sí Era cortesía Era cortesía Buenas pero monas Pues no No se siente Ya le dio miedo Dice no fui yo Ya le dio miedo Te pusiste de ese ¿Verdad? Pues muchísimas gracias Y ya saben Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy toca Pero con condón señores Y para todos No, ese fue antes Para todos los que les toca El día de hoy señores Nada más tienen que Escribirnos en las redes sociales Si nosotros les proporcionamos El que dé prevención Y su desliz de amor Y su desliz de amor ¿Cómo no? Ya lo saben Y gracias a Dejen que la feromona Salga Haga su trabajo Haga su trabajo Gracias a Fundacida Por estos kits de prevención Ya no lo voy a oprimir entonces Muchas gracias Yesenia Por traernos estos temas Al contrario Nos vemos la próxima semana Y pues nos quedamos Con Caravana Fantasma Señores Ahora sí muchachos Ahora sí De qué se trata Caravana Fantasma Qué están haciendo Traen un concepto Bien peculiar Ustedes muchachos Ahora sí Explíquenos Cuál es su concepto Por dónde comenzamos Por donde usted quiera mijo Por el principio Por el principio Generalmente A ver nombre Y qué instrumento tocan en Caravana Vamos a empezar por ahí Ok yo soy Che Toco el banjo Y voz Ok Yo soy Dan Toco el piano Y el acordeón Yo soy Pablo Y toco el bajo Dale Yo soy Bertolt Y toco la guitarra Y cintas Yo soy Jorge Y toco la batería Y las percusiones Yo soy Carla Y toco a los hombres Y me gusta tocar Y sí A ti Y me gusta tocar Pero hombres No, no es cierto A ver Platíquenos ahora sí Del concepto Porque es como Súper peculiar No es algo tan Tan común Entonces Platíquenos ustedes Vamos a platicarles Daniel les platicará A ver A continuación Che Y con ustedes Bertolt Este No pues Caravana Fantasma Es un concepto Que nace hace como Cinco meses Más o menos Este Después de conocernos Como músicos Pero también Por separado Como amigos Porque no todos Tocamos en El mismo proyecto Ok Teníamos otros proyectos Musicales Un poquito ajenos A este género Que Desde el pop Desde el progresivo Y este Rock pop ¿No? Entonces este Decimos hacer un Proyecto así Y fue pensador Así que Desde el principio Como una banda De indie folk Y con un concepto Western Fantasmagórico O sea que Que pues Nos abriera Muchas posibilidades ¿No? Entonces No es Es un proyecto Que no nada más Es musical Sino también Tiene imagen Y pues El concepto Abarca muchas Muchas cosas ¿No? En vivo Sí, sí En vivo A veces también Es un performance ¿No? Metemos varias Cosillas ahí Que nos vamos a platicar Para que vayan A vernos en vivo Perfecto Me gusta A ver ¿En dónde los puedo ver? ¿En dónde van a estar? ¿A dónde los busco? Las direcciones De sus casas El domingo Digo La más cercana Es este domingo Vamos a estar allá Por Xochimilco 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 En las islas De Cuemanco En las islas De Cuemanco ¿A qué hora muchachos? Festival A las 4 de la tarde ¿Boletos en dónde? Dale Aquí mismo Perfecto ¿Y cómo se les ocurrió Esta mezcla? O sea ¿Por qué? ¿Quién dijo? Vamos a meterle esto ¡Hola! ¡Qué bárbaros! Los fans O sea ¿Por qué no irnos Con algún género Que ya tocaba alguno? Por ejemplo En tu caso el pop En tu caso el rock pop Y que a lo mejor Es mucho más comercial también ¿No? Porque cuando fue la reunión Y dijeron vamos a hacer Este concepto que no está A ver A ver qué sale Pues yo creo que por lo mismo Del que ya lo habíamos hecho La idea era hacer Como un poquito El cambio ¿No? Que es padre Porque también nosotros La mayoría llevamos haciendo Esto Armando bandas Ya de casi 15 años 10 años O sea Entonces también Uno como músico Le ayuda a refrescar ideas A refrescar esta onda también De repente unirte con nuevos talentos Y creo que eso Para empezar A todos nos pareció Como llamativo Desde el principio ¿No? Es que es algo nuevo No es algo como Que ya has hecho Y de repente es como Si busco tu experiencia Por lo que has hecho Con otros géneros Pero quiero que lo adaptes A uno nuevo Y eso es lo padre A ver cómo lo puedes explotar Aparte es un reto Y a lo mejor lo que decías es cierto Hay géneros mucho más comerciales Sí, más fácil de comercializar Y sin embargo Hemos tenido buena recepción Porque a la gente le gusta también Porque simplemente es diferente Ok En esta onda diferente ¿Ustedes escriben O toman y hacen covers? Y los adaptan a su género No, ahorita estamos Puro original Puro original ¿Quién? ¿Quién es el que se sienta? Todos juntos ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién es el que se sienta? O sea ¿Son todos juntos? ¿Todos de repente traen? ¿Quién escribe? Ahorita hay varios compositores En la banda Ok Algunas canciones son mías Pero ya hay canciones De Bertolt De Pablito De Daniel Y por lo general Las letras las estoy escribiendo yo Entonces este Pero Pues a mí lo que me llamó mucho la atención Pues yo era el compositor De mi De mi otra banda Ajá Y este Y a mí lo que me llamó la atención Pues era que todos podíamos componer Y además este Pues que había muchas ideas ya No era nada más O sea realmente es como un equipo Que aporta Lo que es la materia De cualquier grupo ¿No? Que es la música Y las letras Por ejemplo Incluso pues todos habíamos sido vocalistas De algún otro proyecto Entonces también metemos de repente Arreglos vocales En las canciones O sea todos le hacen a todo Sí 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 Exacto Somos como Está increíble Está padrísimo Por supuesto Porque como tú dices O sea Hay proyectos que a lo mejor necesitan un solo vocalista Pero Tienen ustedes la opción de decir Bueno Somos cinco Sí ¿No? Incluso los instrumentos De repente los empezamos a rotar Ah perfecto O sea todos dominan todo Como quien dice Todos Todos tocamos diferentes instrumentos Hablando de instrumentos ¿No? ¿No te dicen que estás hablando? Ni que domines Ni que instrumentos Toques Los instrumentos Todos tenemos así como un giro ahí Porque todos tocamos diferentes cosas Entonces también por eso Hay una rotación a veces Dentro del escenario En el show Entonces es parte del performance En alguna canción a lo mejor Cambia a Shake y Bertolt O cambia Este Dani con Bertolt Eh Cuestiones de esa De esa malditud Si yo voy a un show Me puedo encontrar Rotación Me puedo encontrar Rolitas nuevas quizá O sea de todo Show No sea a lo que voy a ir Tal cual Es una sorpresa Sorpresita Es una experiencia Sí Les vendemos una experiencia Esperamos que O sea cuando nos vean en vivo Tratamos todo este concepto ¿No? De que En realidad Estamos muertos Es una banda Fantasma Y este Y los invitamos Está padre porque cuando Llamamos a la gente A que vaya Les pedimos que den sombreros Y cosas así Entonces se sienten parte ¿No? De esto y lo contagia Y automáticamente Hacen un click el público Con la banda Que pues está muy padre Entonces eleva todo el show Para todos Por supuesto Vivos la experiencia Todos hacemos la experiencia Todos nos hacemos la experiencia Por ahí ya en pantalla Estamos viendo Parte de De una letra De Ay esa es Yola Esa es Yola ¿Quién la escribió? Yo Está justo Fíjate Les voy a hacer algo Cuando estuve como estudiando Parte del género Que ustedes manejaban Escuche esa canción Está maravillosa No es porque estén aquí Eso es en serio Desconocía totalmente El concepto Lo he de reconocer Conocí esa canción Me gustó Te enganchó Me enganchó Sí porque entre la letra Que está padre El timbre de la voz ¿Quién la canta? El chick Maravilloso La verdad es que sí Ve como me pone Nada más hablar de la canción Te lo juro que es Impresionante Así que los invito a todos A que lo sigan Díganos sus redes sociales En Facebook nos pueden encontrar Como Caravana Fantasma En Twitter Como arroba caravana F En Instagram En Caravana Fantasma Igual arroba Arroba Caravana Fantasma En la página de internet Ahí tenemos Página de internet www.caravanafantasma.com Así es Tenemos por ahí Saludillos A ver Lo voy a leer Luis Alejandro Martínez Saludos a Mexclando Desde la Universidad Latina Saludos Pónganse estudios Muchachos Es viernes Ya ven a lo que van a la escuela Nada más escucharme Mexclando Caramba Apenas son las 5.50 No Ya ya se desconectan Ya no es hora de estudiar No Pues para el mundo Tarde Yo creo que deberían Sancionar las escuelas Que los viernes dan clases En la noche Que los viernes dan clases En general La mañana Tarde Noche Lo que sea ¿Tienen un tema Para sus canciones Para sus letras? Pues este Amor Desamor Están abiertas A la interpretación ¿Qué les gusta más? Exacto Es parte del concepto De la lírica Que las letras Estén abiertas A la interpretación ¿No? Y porque además Es padre que lleguen Y te dicen Esta canción Habla de esto ¿Verdad? Y tú pues sí Si tú no entendiste Así Habla de eso Pero cada quien Le pone la experiencia Que cree que es Pues cada quien La interpreta a su manera A su manera Pero siempre hay un tema Fantasma ¿No? Por ahí Que más adelante En unos años Les revelaremos Unos años Les revelaremos ¿Les qué? Les revelaremos Otra vez Cortamos Tres No Es cierto Entonces este viernes Digo el domingo Van a tener presentación ¿Tienen alguna otra fecha Ya pactada Para que la gente Obviamente en sus redes sociales Me imagino están Haciendo mención De los posteos Igual los vamos a compartir Mezclando Para todos los que ya Se unieron con nosotros Pero otra fecha Que ya tengan confirmada Ahorita justamente Más bien estamos como Justo acabamos de terminar Proceso de En vivo Porque estamos en proceso De estudio Estamos grabando el disco Que saldrá a mediados de septiembre Obviamente ya habrá presentación Y todo eso lo podrán seguir En nuestras redes sociales Ok O sea ya disco Bebé pronto Ya van a traer aquí Su materialito Que chulo y que bonito A ver Venga Los amigos por ahí Este Ya va a haber disquito Bebé por ahí Entonces también En sus redes sociales Me imagino que ya Van a postearnos Ahí cuando teníamos El material físico Sí La idea de hecho Es hacer una presentación Oficial Todavía estamos Buscando el lugar apropiado Más o menos ya tenemos Por ahí unos Unos candidatos Nos van a invitar Claro ¿Cuántas canciones Ya van a visitar ahorita? Digamos 10 canciones Y dos interludios Bien Señores pues Eso viene material amplio Sí En redes sociales Muchas gracias Gracias Ochas Sotomayor Dice que qué guapos Los de caravana Fantasma Señores Nada más los de caravana Sí pues ya Nosotros Préstame tu sombrerito Préstame Oye pues Todos ya somos guapos De manera ¿Cómo es que ya Por mal que le hagan Y yo si quiero hacer Un anuncio Un aviso a la comunidad Señores nos falta Un like En Facebook Para llegar a los 1 Uno señores ¿A los qué? A los mil A los mil likes En Facebook Por favor Aviso Aviso Aquí nuevo Ya somos mil Chino si me sacas Aquí al Chino Sácame al muchacho Del Javier Caramba Señores pues Es viernes Y como todo Lo que comienza Se termina Así también Mexclando Hoy toca Pero ya se terminó Mexclando Señores Ay que triste Síganos en redes sociales Ya lo saben En Facebook Estamos como Mexclando México Y en Twitter Como arroba Mexclando Toda la semana Estábamos posteándoles Material Compartiéndoles Y pues espero que Se diviertan Como nosotros Nos divertimos Así es Saludos a todos los que Nos están viendo Desde Guadalajara Ya por ahí están escribiendo Guadalajara Estados Unidos Yucatán Beso para todos los de España Nos enteramos Que nos están viendo Bastantes personas Allá en España Esto fue Mexclando Chicos muchas gracias Mucha suerte Suerte Y pues estamos por ahí En las redes sociales También compartiendo Toda información De Caravana Fantasma Señores esto fue Mexclando Nos vemos el próximo viernes Repetición los martes A las 11 señores No se la pierdan Y pues oficialmente Comienza el fin de semana Y que sigan pasando Un viernes Mexclando Nada es eterno Tampoco Mexclando Pero nos vemos El próximo viernes En Punto de las 6 Por Radio TV Radio TV.mx presento No se la pierdan 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 No se la pierdan